Vamos a dirigirnos a la fiscal en este momento, Eneida Aguilar, entiendo que ella es la fiscal anticorrupción a cargo del caso de Edi Villarroel, camarada Sacha. Doctora Yenemí Catoma, ¿qué es lo que ha sucedido hasta ahora con las pruebas, chats que ha entregado el señor Edi Villarroel a las manos de la fiscalía? ¿Por qué todavía no se abren? ¿Todavía no se visualizan? ¿Qué estamos esperando? ¿Que el Edi Villarroel a la fiscal Eneida Aguilar? No se ha hecho absolutamente nada. Quiero comunicar a las autoridades de control interno, de la Junta Nacional de Justicia, a todos los ciudadanos. El señor Edi Villarroel se ha jugado la vida entregando pruebas, videos, fotos que acreditan, que ha salido dinero de los Quispe Palomino para Perú Libre y para la campaña de Pedro Castillo. Sin embargo, hasta el día de hoy ni siquiera se ha llamado a Edi Villarroel, uno, para visualizar los videos en los cuales el abogado de Vladimir Serrón quiso comprar su testimonio. Incluso ya hemos identificado que hay un agente de inteligencia, del batallón de inteligencia del ejército que participó en toda esta operación. Asimismo, hemos entregado los videos donde el mismo camarada Víctor entrega a Edi Villarroel facultades para que lo represente en un frente democrático revolucionario que lo que buscaba era llegar a los partidos políticos para darles dinero y para que estos a su vez lleguen al poder. Esos videos, esas fotografías que hemos entregado están en sobrelacrado. La señora fiscal Eneida Aguilar no nos ha convocado hasta el día de hoy para aperturar ese sobre y visualizar esos audios. En medio de todo ha sucedido que han querido asesinar al señor Edi Villarroel, han querido comprar su testimonio. La inteligencia del ejército peruano ha ingresado a hacer una operación limpieza para comprar su testimonio y absolutamente hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Y yo comparto contigo la indignación, Claudia. Lo que se está buscando es darle tiempo a Vladimir Serrón para que más bien se consolide en el gobierno. Pero le salió mal todo, porque no solamente Pedro Castillo ha sido evidenciado como un corrupto, porque es un corrupto o que va a ser vacado o va a tener que renunciar. Y Vladimir Serrón, próximamente con los audios que se han encontrado en un programa que tú acabas de revelar, también va a terminar preso y toda la organización criminal que existe en Junín. Entonces no tiene caso que la Fiscalía de la Nación, desde Zoraida Ábalos hasta Eneida Aguilar, sigan, sigan en esta inoperancia que lo único que hace es generar impunidad. Hemos entregado los videos, queridos amigos, videos donde el mismo líder de los Quispe Palomino nombra al señor Edi Villarroel, su embajador, ¿para qué? Para que se cumpla la finalidad de llevar dinero a los partidos políticos. Y el mismo camarada José le dio la orden al señor Edi Villarroel de introducirse en Perú Libre, de mantener sus relaciones con Perú Libre, ¿para qué? Para viabilizar lo que sería la llegada de los Quispe Palomino al gobierno a través de dinero por Perú Libre. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.